Pico, no sabes como me siento Te dejaste llevar por el reggaeton Solo porque ella te dejó boyfriend Y ya me dijo, y yo me enojé Espera, ese güey anda de chismoso ¿Con qué te gusta el chisme? Y le dije, no me parece, estás pasándote Pero qué idiota ¿Con qué te gusta el chisme?